El accidente se produjo cuando dos vehículos chocaron contra las barreras protectoras de la vía para evitar una colisión entre ambos, cuando uno se incorporaba la vía de servicio hacia la línea y el otro circulaba en dirección Cádiz. En el siniestro actuaron guardias civil sanitarios del 112, policía local y bomberos. Tanto el teniente de alcalde representante del ayuntamiento en el consorcio de bomberos, Juan Manuel Ordóñez, como la teniente de alcalde delegada de policía local, Mercedes Serrano, agradecieron la rápida actuación de los efectivos de emergencia, que no sólo atendieron a los heridos en muy poco tiempo, sino que también regularon el tráfico con eficacia y evitaron mayores problemas de circulación.